Muy buenas a todos, soy Dayago y vamos a partirnos la caja. Bienvenidos de nuevo a Pokémon SoulSilver Random Lock. Y en el episodio anterior ganamos a Anton y en este nos toca... Ah sí, ya lo estás viendo. Combatir contra... Calvo. Ahí lo vemos. Que se viene. Hola Calvo. Buenas, ¿qué tal? Calvo, dime una cosa. Es cierto que el Team Rocket ha vuelto, sí. ¿Qué? ¿Que los has derrotado? Ah, no me mientas, bromeas. No, no bromeas. Les he derrotado 80 veces. Pues a ver qué tal eres, Posok. Espera, he curado, ¿verdad? Juraría que he entrado al centro Pokémon para curar. En la elección anterior, así que... En fin. Calvo. Calvo. Rival Calvo. Lombre. Vale, vale. Lombre, ¿no? Lombre. Ah, que tiene Llovizna al hombre. Flipas. Que tiene Llovizna un Pokémon de tipo agua. No, ¿verdad? O sea, no me estás contando esto. En serio, no va en serio. No va en serio. No es... Así nos entendemos mejor, Lombre. Así nos entendemos mejor, Lombre. Ahora entiendo. Siguiente. Sigue lloviendo. Vale, genial. Fantástico. Mundo fantástico. Sigue lloviendo. Calvo. Machop. 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 Mundo fantástico. Pues... Hasta que Mundo no aprenda un ataque tipo psíquico, tendremos que utilizar orden 7. Para hacer. Ataque volador. Matar a los. Tengo el trabajo. Eigo taladro. Y vamos. H. Mundo fantástico. H. Mundo fantástico. Mundo fantástico ahora mismo. Tengo un cabezazo contra el globo. Tengo aquí. Eso no es. Era el clave de la imagen, ¿no? No sé qué es imagen. Pero vamos, que me cago en todo. Casi. Qué bonito. Qué bonito. Otro machoque. Machop y machoque de manera randomizada. ¿Qué es esto? ¿Y qué hago? Me está a decir mismamente. Yo qué sé, pero... ¿Qué me estás contando? No más tipo luchas, por favor. Porque es que tengo una debilidad entre los tipos luchas. Qué bonito. No. No. No hay aparte que hubiera mucho más posibilidades. Hombre. Qué desesperadas. Sería brutal que le banalizaras a la sección. Le mataras. los cuales espérate si más aumenta 80 millones despabila así es claro la lógica pura y dura ahí como tú a derrotarme debe ser necesito un poco más calmado neopencio mismamente no sé tío es que buah buah la que me está liando agarre verás ¿cuánto me quitas hijo? vale y ahora solo se va rápido neopencio tío nada espabila neopencio neopencio lo aguantas lo aguantas neopencio madre mía pero que que se espabila o sea que me haces espabilar me das dos tortazos y me dices espabila y eso me quita tanto tío se convirtió en el centro de atención perfecto se ha querido hacer el centro de atención antes de morir así que yo se lo se lo consigo hacer vale si desde orgulloso ha sido el centro de atención durante un segundo vale sube al 18 rival calvo hasta la próxima vaya estos pokéons son un atajo de inútiles ya ya pero tú los has capturado así que el inepto eres tú odio a los débiles pues tío captúrate un Mewtwo que quieres que te diga maldito Mewtwo seré fuerte y acabaré con los inclinques eso también va por el Team Rocket si siempre acabo yo con ellos y sin querer ¿sabes? porque ni siquiera tengo intención de jorobarles ¿sabes? podríamos ir como caminos paralelos pero no siempre los acabo yo y eso que no quiero así que el inútil que quiera acabar con el Team Rocket pero acabo yo con ellos sin querer y que luego me dice que es culpa mía no encontrar a su icons ¿no? así todo claro así todo se hacen se están haciendo referencias a un poco como Liquid Crystal no sé si lo habéis visto pero pero vamos que si no lo pilláis si no pilláis mis chistes y mis referencias es precisamente porque no os habéis visto en Liquid Crystal así que ya estáis yendo a listas de reproducciones y viendo Liquid Crystal si queréis tampoco les obligo yo a ver que mola mucho tiro 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 venga tarda muchísimo tío te lo juro muchísimo tarda demasiado demasiado enfermera Joy tardas demasiado te lo juro es que tarda mucho es que tarda demasiado tardas mucho y tu máquina se ha vuelto más lenta con el tiempo eh las he visto más rápidas he visto máquinas tuyas más rápidas en el rojo en el rojo fuego por ejemplo lo veo más rápido que eso que foge tres años el encinar está vigilado por su guardián no hagas nada malo si celebi que nunca aparece en las versiones occidentales claro por mucho ruido que haga que nos que nos apostamos a que no aparece tío venga que nos apostamos a y no aparece ya está lo he dejado claro esto en teoría es Pokémon salvaje puede ser a mí me suena que aparecían así de la nada Pokémon sí o sea porque yo hola qué pasa tío que quieres a tus Farfers a tus Farfers qué voy a hacer mi jefe se va a poner furioso los Farfers que cortar árboles para tener carbón anuido hacia el bosque podrías atraparlos pues nada podrás hacerlo lo podré hacer porque si no no puedo continuar pero vamos que no me hace a mí ninguna graciela que sí no hace falta que me lo digas enhorabuena por el Farfers en teoría hacia aquí no puedo no pero es cosa mía tiene la música las ruinas alfa esta es decir que recicla la misma canción pues sí primer Pokémon de ruta ya decía yo que salían de la nada primer Pokémon de ruta es ni más ni menos que un Jundum Jundum está tocho esto Jundum pues creo que este puede ser el fin de Hortensia porque realmente Jundum gana al planta gana al bicho es segunda evolución pero lo he dicho gana al planta al bicho al psíquico e incluso al fantasma más luego al cielo cosa que él no chicos si tiene buenos ataques ha podido llegar el sustituto de Hortensia puede ser el sustituto de Hortensia en el episodio que viene lo levelearé pero vamos muy buen Pokémon sí señor siniestro fuego Pokémon siniestro ahí está quieres cuando un mote pues sí y qué le pongo qué le pongo Sprex me gusta me gusta a ver yo creo que así debería solucionarse lo has atrapado que pringao que pringao que pringao que lo he hecho a la primera y queda otro no lo has atrapado un Farfetch muchísimas gracias pero todavía falta uno más sabes que si pisas una ramita y el Farfetch de la J-Crupp se volverá hacia ti de inmediato lo mejor es que te le acerques sigilosamente por detrás que ya lo sé ya me lo has dicho y ahora es el momento de lo que se suele llamar generalmente repelentes para que los Pikachu Mons no nos joden vale ahora en teoría era hacia abajo si no me equivoco o sea hacia allá seguías hacia allá y luego había no se puede ser hay una Pokeball ahí y luego había lo del Farfetch me sonaba una Pokeball no se por qué pero me sonaba que había una Pokeball y tiene no se mete y es Fossil Fossil ojo que ya estamos con Fossiles y los Fossiles no sé si se se hacen de manera de manera random o no como los huevos o sea no sé si son como los huevos o estos sí que son random pero a saber ojo que el Puzzle el Puzzle ese es más difícil vale me suena que por aquí no era así que continuamos me suena que era yendo para abajo que ya sé que es por detrás cuarta vez que me lo habéis dicho chico madre mía Willy vale si no me equivoco ya sé ya sé ya sé como era era así haces así que se mire para acá y luego vuelves ahí te vas para arriba así vale perfecto venga tío como se ha acabado ya de verdad pues nada a echarme otro los repelentes bien que se acaban rápido el juego no irá rápido en la vida pero los repelentes bien que se acaban no 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 uy casi la acabo menos mal que venga que farfetch te atrapé en verdad ala llorar con tu tía tío te he atrapado ala joroba ahora me da corte me da corte los pokéons de mi jefe no me hacían caso porque yo no tengo ninguna medalla pues vaya panoli a ver a mi tampoco me ha hecho caso lo he atrapado y punto sabes pero a ver este será el jefe digo yo no que pasa ah mis farfetch acaso ha sido tú que los ha atrapado sin estos dos para cortar los árboles no podríamos conseguir el carbón muchas gracias no puedo dejar que te marches sin una recompensa ya se toma esto y en vez de darme la eneo corte que va a ver puedes dármela pero y por qué no me cortas este árbol o sea por qué no me lo cortas tú tío tienes dos farfetch de hecho un favor que flipas porque el panoli de tu estudiante no lo ha conseguido hacer y no eres capaz de cortarme un árbol cuando tienes dos farfetch que cortan árboles aquí están a tres pasos y no me van a ser capaces de cortar el árbol ¿verdad? que sí en diez años serás el mejor que ya lo he leído y este que me dice ¡guau! has conseguido atrapar los dos farfetch muchas gracias los pokémons de mi jefe no me hacían caso porque no tengo que sí que sí me lo has contado ¿en serio no me dices nada nuevo? nada no seáis capaces de traer a un farfetch de los dos que he atrapado y cortarme el arbolito me acaban de decir que sus farfetch cortan los arbolitos y me tengo que tragar que encima de que cortan los arbolitos no me lo corta nadie que grande que grande de verdad muchas gracias así sí así seréis buenas personas gracias malas personas muy malas muy malas así no total nunca voy a usar o sea solo voy a usar zumbido o pico taladro y distorsión de primeras y luego ya de segundas probablemente Hortensia haya haya acabado ese hundum haya acabado su tumba probablemente así que enseño corte y ya está venga cortame la Hortensia hija ya que los los desagradecidos esos no me lo cortan desagradecidos malas personas asquerosas en teoría seguimos teniendo el repelente ¿verdad? jura bien nada celebi pa' ti ay no me ha hecho nada ves vaya guardián de mierda tiene el encinar y luego ya me extrañaría que tenga un guardián como ellos dicen el encinar y ningún subnormal haya ido ahí a atraparlo ya te digo yo que si esto fuera la realidad ya te digo yo que ya estaba atrapado 20 veces por las organizaciones criminales vamos hombre el Team Rocket me vas a decir que no va a venir a por él vamos a dejarlo bueno vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado adiós